En la industria de los videojuegos, pocos estudios pueden presumir de hacer algo único, de que sus juegos sean casi un género en sí mismo, y de llevar apostando por una misma idea durante más de 10 años, pese a las habituales y manidas críticas que les acusan de no hacer videojuegos, sino películas interactivas. Pese a esto, y visto el magnífico resultado de Detroit Beacon Human, agradecemos a Quantic Dream su terquedad para que David Cage y su equipo hayan seguido apostando por una fórmula que gracias a la experiencia acumulada y a los avances tecnológicos ha alcanzado la plena madurez, siendo sin lugar a dudas el mejor juego del estudio francés. Pese a perder el factor sorpresa que sí tuvo Javi Reign, Detroit Beacon Human es una aventura con un ritmo trepidante y que no decae en ningún momento, ya que desde el principio hasta el final siempre va a más y es sorprendentemente divertida, pues quieres saber con qué nueva situación te va a sorprender. Todo esto mientras a la vez su historia trata de manera más o menos explícita temas tan complicados como profundos que nos atañen a todos como seres humanos y que te van a hacer reflexionar y replantearte ciertas ideas. Esto se debe a un genial contexto argumental de ciencia ficción en un futuro bastante cercano, en el año 2038, en el que la producción de androides para servir a los humanos sea popularizado e integrado en la sociedad, lo que ha traído consigo multitud de ventajas y avances, pero también inconvenientes y problemas sociales, como la destrucción de miles de puestos de trabajo, algo que ya estamos viendo en nuestros días con la automatización de muchos empleos. No volveremos a vivir como esclavos. En este contexto comienzan a surgir divergentes, androides que por motivos desconocidos obtienen conciencia y sentimientos y comienzan a rebelarse contra los humanos, algo que agrava el malestar social y aviva el miedo a una rebelión masiva por parte de las máquinas. Es cierto que no estamos ante un argumento demasiado original, pues ya lo hemos visto en multitud de obras de ciencia ficción como Blade Runner o por ejemplo Inteligencia Artificial, pero que da pie a muchas reflexiones interesantes, así como a todo tipo de críticas sociales, algo que pocas veces habíamos visto tratado con tanta madurez e inteligencia en un videojuego. Como buena historia de ciencia ficción, aunque es algo a lo que no estamos tan habituados en los videojuegos, al menos en las grandes producciones, Detroit trata temas complicados como desempleo, alcoholismo, depresión, maltrato infantil, racismo, revueltas sociales, inmigración, ecología o por ejemplo tráfico de personas, saliendo sorprendentemente airoso de todos ellos pues son tratados con mucho respeto y sin adoctrinar. Habitualmente el eje central de este tipo de historias es la gran pregunta, ¿qué significa ser humano? Y para intentar responderla, o más bien para que los jugadores nos hagamos esta cuestión personalmente, el juego nos pone en la piel de tres androides, cada uno con su propia historia, ofreciendo tres hilos argumentales que se van alternando en una estructura con numerosos y breves capítulos que ayudan a que el juego tenga un ritmo trepidante. Por un lado tenemos a Kara, una androide asistente del hogar que se escapa con una niña y con la que vivimos algunas de las situaciones más tensas, emocionantes y tiernas de toda la aventura. Luego tenemos a Marcus, quien lidera la rebelión de los androides y con el que tendremos que tomar las decisiones más importantes, ya no solo sobre su destino y el de los androides, sino incluso sobre cómo la humanidad va a percibir estos acontecimientos, protagonizando algunos de los momentos más épicos y trascendentales de la aventura. Y por último encontramos a Connor, un androide detective que trabaja para los humanos y que está investigando y cazando divergentes y con quien vivimos las escenas más clásicas y que recuerdan a una aventura gráfica, pero también las secuencias de mayor acción. Esta estructura entremezclada recupera la esencia de Javi Rain y en cualquier momento estos tres personajes pueden morir, lo que nos mantiene en tensión durante todo el juego, tanto en las constantes decisiones argumentales como en las bien ejecutadas secuencias cinematográficas de pulsación de botones que si no te gustan o te parecen demasiado complicadas, puedes jugar en modo fácil. Quantic Dream ofrece aquí su obra más ambiciosa y Detroit Beacon Human obliga al jugador a que esté tomando decisiones constantemente, a veces con tiempo muy limitado y otras pudiéndonos parar a pensarlo detenidamente, pero siempre poniéndote en un compromiso y como descubrirás muy pronto, apenas hay decisiones correctas, pues las consecuencias de nuestras acciones son generalmente impredecibles y si intentas ir de buenas, la cosa va a complicarse, pues es muy realista en este aspecto y no necesariamente hacer el bien es el camino adecuado para alcanzar los objetivos de los personajes, algo que sin duda nos ha encantado. Por si no fuera poco acarrear con unas decisiones cuyas consecuencias son muy difíciles de predecir, también nuestras acciones afectan a la relación que tenemos con los personajes secundarios, algo que puede desembocar en diferentes vías argumentales y que de manera muy inteligente el juego te muestra en pantalla. Al tomar ciertas decisiones, un mensaje te dice si tu relación ha empeorado o mejorado con ese personaje o con la opinión pública, algo que acaba siendo muy importante y esa información va a condicionar tus siguientes acciones porque por lo general a todos nos gusta caer bien, siendo una decisión de diseño controvertida pero muy audaz. Otra decisión de diseño muy interesante es la tabla de flujo, un esquema que aparece al finalizar cada capítulo y que nos muestra el camino argumental que hemos tomado con todas nuestras decisiones y todos los caminos que hemos dejado de ver y no de manera explícita, ya que tendremos que descubrirlo rejugando los capítulos. De esta manera, Quantic Dream muestra sus cartas y nos deja ver claramente las tripas de su obra en un ejercicio de honestidad bastante sorprendente. Esta idea, que en un principio no nos acababa de convencer del todo, ya que preferíamos ser ignorantes y desconocer los trucos narrativos del relato, acaba funcionando realmente bien y te empuja inevitablemente a querer rejugar cada capítulo, siendo también una especie de demostración de músculo por parte del estudio. En una primera partida, que puede durar unas 8 horas y que sin duda será la más importante y la que va a quedar para el recuerdo, apenas habrás visto más o menos un 50 o 60% de todos los momentos de la aventura, por lo que es casi obligatorio jugar una segunda partida e incluso una tercera para exprimirlo del todo. Evidentemente, recomendamos rejugar escenas después de terminarlo por primera vez y no antes, aunque también os advertimos que no vale jugar varias veces un capítulo para verlo todo, ya que hay decisiones que se van acumulando y que afectan a capítulos posteriormente. Viendo las diferentes situaciones y rutas de cada capítulo, obtenemos unos puntos que sirven para desbloquear extras muy interesantes, como galerías de arte, modelos de los personajes, la banda sonora y documentales, cortos y trailers. Además, hay un coleccionable en forma de unas revistas bastante interesantes, ya que nos dan información y contexto sobre el mundo del juego que no obtendremos de otra manera y que ayudan a sumergirse en el relato y a descubrir un mundo sorprendentemente realista y que parece muy próximo. Los diálogos suelen ser bastante breves y directos y nunca te puedes relajar y soltar el mando. Hemos visto muchos juegos de acción con diálogos y cinemáticas más largas y se nota que se han esforzado mucho en mantener al jugador activo. Hasta ahora no hemos hablado del control o las mecánicas, porque no hay demasiado que decir, pues sigue la línea de los anteriores juegos de Quantic Dream, con unos controles muy sencillos, interactuando con el entorno, realizando QTE y usando funcionalidades del DualShock 4, como el control de movimiento o el panel táctil. Estos controles funcionan perfectamente y de manera bastante intuitiva y se nota que llevan muchos años trabajando sobre esta sólida base. Si nos centramos en los puntos negativos, debemos comentar que hay detalles argumentales o resoluciones de las tramas que no nos han gustado, aunque no las podemos comentar para evitar spoilers. Pese a todo, es una aventura muy redonda, que nos ha dejado un excelente sabor de boca y que vemos casi imposible que decepcione a nadie, pues ya conocemos el estilo de Quantic Dream y aquí han realizado su mejor, más pulida, completa e interesante obra. Hablando sobre su espectacular apartado gráfico, nos recordamos un juego que tantas veces haya rozado con la yema de los dedos el fotorrealismo. Evidentemente hay altibajos, pues simplemente por las distintas ambientaciones no todas las escenas mantienen el mismo nivel visual, pero Quantic Dream ha cuidado hasta el extremo cada centímetro del videojuego, siendo impecable visual y técnicamente. Más allá del poderío técnico queremos destacar, como en God of War, su calidad cinematográfica. Lo que ha conseguido David Cage y su equipo, en cuanto a fotografía, dirección, composición de planos, uso de lentes e iluminación, es simplemente fascinante y a la altura de cualquier gran película. Unas imágenes de gran fuerza que no solo son una virguería visual, sino también una valiosa herramienta narrativa, con un uso del color y las cámaras que de manera sutil acentúan nuestras emociones. El sonido también es muy bueno, con hasta tres compositores para realizar la banda sonora, uno por cada personaje protagonista, y con unas melodías que dan en el clavo y acentúan los sentimientos en cada escena. Además, el título cuenta con un excelente doblaje al castellano, muy cuidado, como suele ser habitual en los juegos de Sony, algo muy importante en un título tan cinematográfico como este. Detroit Beacon Human es el excelente resultado de un estudio que lleva apostando durante 20 años contra viento y marea por hacer un tipo de videojuego diferente, con una fórmula llena de personalidad y que nadie se ha atrevido a imitar con semejantes valores de producción, dotando al catálogo de PlayStation de una experiencia única que difumina la barrera que separa al cine de los videojuegos. Todas las virtudes de los anteriores trabajos de Quantic Dream están aquí presentes con su mejor cara, dejando por el camino algunos de sus mayores defectos y apostando por un relato atemporal, pero a la vez de rabiosa actualidad, que toca temas con los que tenemos que convivir cada día y que hacen más emocionante su historia y el enfoque de sus personajes. Sin duda, estamos ante una aventura muy especial, única e incomparable, que demuestra la madurez y diversidad de una industria de los videojuegos que, pese a lo que puedan decir algunos agoreros, sigue madurando y cuyos mejores trabajos todavía están por llegar. Me llamo Kara.